Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Mónica Fernández. Yo soy abogada, abogada ejerciente. Me dedico especialmente a los daños y perjuicios, a un poco el tema que vamos a intentar desarrollar la tarde de hoy. Previo a entrar en tema de qué es la prueba en los daños y perjuicios, cómo se desarrolla, qué cosas tenemos que probar. Primero nos tenemos que situar que para que exista un resarcimiento de responsabilidades en indemnización por daños y perjuicios, se tienen que dar principalmente los presupuestos de la responsabilidad. ¿Cuáles son estos? Incumplimiento objetivo en el sentido más amplio que da el término, el instituto. Es decir, desde no dañar al otro hasta cualquier otro tipo de incumplimiento legal, contraponiendo todo el ordenamiento legal. El segundo es el factor de atribución. Los factores de atribución pueden ser objetivos y subjetivos. Después vamos a explayarnos un poco más el tema porque importan a la prueba. Después la relación de causalidad y por último el daño. Que si hay una vedette que tenemos que tratar dentro de la prueba en un expediente de daños y perjuicios es justamente el daño. Para que exista una indemnización por daños y perjuicios, para que haya responsabilidad, tiene que existir sí o sí daño. Si no hay daño, no hay responsabilidad que rezar sí. ¿Dónde encontramos la definición del daño? En el 1737 del Código Civil y Comercial. ¿Y qué entendemos por daño? Es la lesión a un bien, a un derecho, a un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico y que tenga como objeto la persona, el patrimonio o derechos de incidencia colectiva. El daño no puede ser cualquier daño. No cualquier daño se resarce. Para que haya resarcimiento, ese daño tiene que ser cierto, subsistente, personal y legal, debe rezar a un interés legítimo y tiene que tener una entidad suficiente. ¿Qué quiero decir con esto de entidad suficiente? Es decir, que si es un daño muy leve, es posible que se nos rechace la demanda. Es decir, el daño tiene que tener cierta entidad. Bien, entonces, ¿qué tenemos que probar? Bueno, hablamos en un principio de los factores de atribución y hablamos de factores de atribución objetivos y subjetivos. Cuando tenemos un factor de atribución objetivo, nuestro trabajo es mucho más simple. Por supuesto, tenemos que probar el hecho dañoso. Es decir, si no probamos el hecho, vamos a estar complicados. Tenemos que probar el hecho dañoso. Tenemos que probar el daño que se infrigió y tenemos que probar la relación de causalidad entre el hecho dañoso y el daño. Es decir, que haya un nexo, una conexión entre el daño que estamos pidiendo que se repare y el hecho generado. Mientras que si hablamos de factores de atribución subjetivos, estamos hablando de probar un poco más. En este caso, tenemos que probar que hubo culpa o que hubo dolo del dañador para con la víctima. Entonces, vamos a tener que probar esa culpa o ese dolo y además el hecho dañoso, los daños sufridos y la relación de causalidad entre ambos. Como vemos, cuando tenemos un factor subjetivo de responsabilidad de atribución, tenemos un problema bastante más grave en la prueba. La prueba se hace mucho más complicada que cuando tenemos factores objetivos de responsabilidad. Pero a partir del código cívico-marcial, tenemos que probar un poco más. En los dos factores, sin hacer distinción, se han ensaltado ciertas tablas para hacer una valoración del daño. Entonces, en este caso y en todos los casos, tenemos que probar además cuáles son las condiciones económicas del reclamante. Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, estamos reclamando por una muerte y la víctima es un señor casado, ingeniero, padre de cuatro hijos, con un empleo en relación de dependencia. Bueno, las condiciones serán fáciles de probar con el recibo de sueldo, el título universitario, la colegiación al colegio correspondiente, la partida de nacimiento de los hijos, la partida de matrimonio con su cónyuge. Todo es bastante sencillo. Podremos aportar también pruebas respecto a los gastos, los ingresos y demás que me va a dar una idea de la persona a la cual estamos pidiendo la reclamación del valor vida. Ahora bien, lo tenemos un poco más complicado con el 50% o el 40% o una gran cantidad de los trabajadores de Argentina que ahora los llamamos trabajadores informales, durante mucho tiempo los llamábamos trabajadores de vida. Aquí tenemos que aplicar las presunciones. Es decir, no tengo un recibo de sueldo para aportar, no tengo un resumen de tarjeta American Express o Visa o Mastercard para aportar como prueba de los gastos. No puedo aportar la prueba de los ingresos, pero podría aportar la prueba de los gastos. Bueno, cuando carezco de todos esos medios probatorios, tendré que ir a las presunciones. Entonces, para aplicar presunciones y que la otra parte no las impugne o que el juez no las tenga en cuenta, voy a tener que utilizar medios que sean indubitables. Por ejemplo, para hacer el conteo del valor vida y cuántos años de trabajo por delante tendría este trabajador informal, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud dice que los trabajadores informales tienen que ejercer ese trabajo hasta los 72 años. Ahí tengo un elemento objetivo. Organización Mundial de la Salud, 72 años. Mientras que para las mujeres, perdón, mientras que para los trabajadores, relación de dependencia es hasta los 65. Bien, ahí tenemos un principio. Ahora, yo tengo que esperar que el juez sepa este dato o no. Yo se lo tengo que aportar con prueba. Es decir, en la Organización Mundial de la Salud, que la encuentro en tal página. Y todo esto lo inserto en el escrito de demanda. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta para estos trabajadores informales es cuál es el salario mínimo vital y móvil que hay en Argentina en el momento de la demanda. Bueno, ahí tenemos otro dato objetivo. ¿Qué dice el INDEC sobre cuál es el valor de la canasta básica para una familia? Bueno, por ejemplo, que estamos pidiendo el valor vida de una persona que es cartonero. Padre de dos hijos. Cónyuge. No tenemos ningún dato objetivo para aprobar sus ingresos económicos. Pero tiene los hijos. Los hijos están ahí, vivieron, comieron. Es decir, de alguna manera, este señor había generado ingresos para esta familia. Entonces, en estos casos, nos podemos basar en los datos oficiales. No podemos... Si podemos probar más, mejor. Es decir, si podemos aportar prueba, tarjetas de crédito, lo que fuese, bienvenido sea. Pero cuando no las tenemos, que es cuando se dificulta la cuestión, nos podemos ubicar en estas bases que pueden ser nacionales e internacionales, pero son indiscutibles. Bueno, ¿qué es esto que estoy hablando? Porque está en moda el análisis económico del derecho. Entonces, más allá de mi postura, de si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, lo importante es que algunos jueces las aplica, no qué dice la doctrina de un lado o de otro lado. No todos los jueces, muchos jueces entienden que hay que hacer una visión, una cosmovisión de la persona a la que, digamos, del asunto que estamos tratando, si es valor vida o si es una indemnización por lesiones y demás, se tiene que ver una cosmovisión y no se puede delegar esto en una tabla matemática. Pero otros jueces sí la aplican, entonces uno tiene que estar prevenido y tener la prueba primero ofrecida y después producida en el expediente. Bueno, estas fórmulas matemáticas que pueden ser la de Marshall, la de Woto, la de Asiari, cualquiera de estas fórmulas están pensadas en términos corrientes, no en términos constantes. Es decir, sería bastante fácil para Europa donde tiene una inflación de 1.2, 1.5, 2, el país que más tiene inflación, donde un expediente comienza y más o menos el valor de ingresos de las personas sigue siendo el mismo a lo largo de 3, 4, 5, 6 años que puede durar un expediente. No es lo que pasa en la Argentina. Es decir, que si yo aporto recibo de sueldo de mi ingeniero fallecido en un accidente de tránsito con la demanda, pasados 6 años, ese número va a estar totalmente desfasado y no va a servirnos para la operación matemática. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para suplementar esto? Tenemos que tratar de convertir esa deuda, tomándolo como acreedor a quien está reclamando y como deudor a quien tiene que pagar, como una deuda de valor. Y entonces intentaremos llevar al número más constante posible. Eso, ¿cómo lo hacemos? Tratando de argumentar, comprueba lo máximo posible, lo más cerca de la sentencia que se pueda. Bien, sobre esto la Corte Suprema de Justicia tiene una mirada. La Corte dice que hay que ver la indemnización por lesiones, por ejemplo, desde dos lugares. En función del trabajo que realizaba la persona damnificada y en función de otra actividad que pueda tener. Es decir, por ejemplo, no para el caso de muerte, que evidentemente no sirve, pero para el caso de las lesiones, este ingeniero del que hablábamos en un principio, sufrió lesiones, pero además juega al golf. Entonces, no puede ir a la obra como ingeniero, no puede subir las escaleras, no puede ejercer esa actividad, pero además tampoco puede jugar al golf. Es decir, la Corte dice que se tienen que tener esas dos visiones. Tanto el doctor Ameal, mi querido doctor Ameal, como el doctor Gerzi hablaban en varias conferencias, reiteran, que además se debe mirar cuál es la función de esa persona para volver a insertarse al mercado laboral. Porque quizás unas lesiones que no sean tan graves, aunque tienen un porcentaje de incapacidad bajo, imposibilitan a ese damnificado a volver al mercado laboral y eso tiene que estar probado dentro del expediente. recuerden que todo lo que no se pide y no se prueba no puede el juez darlo en la sentencia. Tengan muy en cuenta el artículo 1749 para todo esto que estamos hablando. Tengan en cuenta el artículo 51 que es un gran artículo sobre la inviolabilidad de la persona humana, el respeto. es muy importante para hacer énfasis en esos puntos y también en 1738 y especialmente el proyecto de vida. El proyecto de vida está un poco dado para las grandes incapacidades. es una construcción que ha hecho el maestro peruano recientemente fallecido Fernando Cesariego Carlos Fernández Cesariego que es tomado por casi toda la doctrina nuestra y el código civil comercial. Es incluido ahí y el daño al proyecto de vida que puede inferir en las dos órbitas tanto contractual con nuestra contractual también se debe probar para obtener indemnización en esos daños. La mayoría de los jueces son bastante reticentes a otorgar indemnización por daño del proyecto de vida porque entienden que choca con las indemnizaciones y con otros rubros indemnizatorios y que se estaría dando una doble indemnización. Yo entiendo que es un rubro absolutamente autónomo y que tiene su propia jerarquía su jerarquía individual y propia. Bueno, esto un poco para iniciar la charla para ponernos un poco en el sitio en el lugar de las cosas que tenemos que hablar. Los daños y perjuicios son muy, muy vastos y la cantidad de pruebas que podemos producir es enorme que no se podría condensar en una charla de una hora. Lo primero que tenemos que decir es que la elección y determinación de los medios de prueba es un arbitrio de las partes. Es decir, las partes deciden qué prueba quieren ofrecer y qué prueba quieren producir. Ahora bien, el juez en la audiencia de 360 puede, mediante la sana crítica, decir si las pruebas no le parecen pertinentes y no van a ser ordenadas si tenías en cuenta. Una cosa muy importante es que no importa quién ofrezca la prueba, cualquiera de las partes puede producir esa prueba y se puede servir de esa prueba, servir en el mejor de los sentidos. O sea, la prueba no es de las partes sino la prueba es del expediente. ¿Quién lleva la carga de la prueba? Bueno, ahora nos pasamos al código procesal. El 377 del código procesal dice que quien alega un hecho o un daño no tiene la carga de lo que está diciendo. Es decir, la carga la tiene siempre, siempre, siempre quien la alega. Ahora, todos habrán escuchado hablar de la teoría de las cargas probatorias dinámicas. Bien, tenemos que tener en cuenta que esta teoría y esta adjudicación a otro que pueda ser el juez de la carga de la prueba es siempre subsidiaria. Cuando uno piensa en una demanda tiene que pensar en qué tiene que probar y cómo puede probarlo. es complicado esperar de esta teoría de la teoría probatoria dinámica. ¿Qué es esto de las cargas probatorias dinámicas? El juez en algunos casos en mínima cantidad de casos puede entender que la otra parte está en mejor condición de probar. Es decir, por ejemplo, en una mala praxis médica que después lo vamos a hablar un poquito más, el juez puede entender que el sanatorio, la institución médica está en mejor posición de probar que la víctima o la persona que ha sufrido las lesiones que está reclamando. En eso se basa la carga de la prueba dinámica. Bien, vamos de lleno a la mala praxis médica. Es decir, vamos a dividir un poco de las cosas que vamos a hablar dentro de estos daños y perjuicios brevemente de la mala praxis médica y un poco más largo y tendido sobre los accidentes de tránsito. Simplemente porque los accidentes de tránsito son mucho más frecuentes, hacen a la gran cantidad de expedientes de los juzgados y las malas praxis médicas son muchas menos y además tienen mucha dificultad en la prueba. como dijimos antes en principio la carga probatoria incumbe al actor entonces en la mala praxis médica será el actor el que tenga que probar. ¿En qué problema nos encontramos? ¿Quién va a tener que probar la culpa o el dolo? O sea, culpa, impericia, imprudencia o negligencia del médico o del equipo médico tratante. Eso no se presume hay que probarlo. Son pruebas complejas, normalmente dependen del dictamen de otro médico y no es simple arribar a una conclusión de que hubo una culpa por negligencia o imprudencia. ¿Por qué digo en principio? Porque en la mala praxis médica también puede haber factores objetivos de responsabilidad y cuando tenemos estos factores de responsabilidad objetivos es muchísimo más fácil lograr un resultado de indemnización. A ver, para ser un poco más explícita, si una persona fue operada y el equipo médico olvidó una gasa dentro del cuerpo de esa persona, ahí tenemos una responsabilidad subjetiva. Es decir, tendremos que probar que está esa gasa o fue retirada lo que fuese, que eso le provocó una lesión, un daño, el que fuese, y con eso configuramos la culpa médica, responsabilidad subjetiva. Ahora bien, si la persona está en el quirófano, el médico está operando y sin que medie ni culpa ni dolo, se le rompe el instrumental quirúrgico con el que está operando, produce un daño, ahí estamos en un factor objetivo de responsabilidad, se dañó el instrumental médico, daño, ninguna duda que estamos ante una responsabilidad, lo que tenemos que probar es que ocurrió el hecho dañoso, que se rompió el instrumental quirúrgico y el daño, y la relación de causalidad que se va a desprender por sí sola en este caso, y ahí tenemos un factor objetivo de responsabilidad. Bueno, dentro de la mala praxis médica, también encontramos muchas veces el problema de las historias clínicas. Hace muchos años, casi 30, cuando empecé a ejercer la profesión o antes haciendo, trabajando en estudios jurídicos, nos encontraban que ante una mala praxis médica, el primer acto que hacíamos es secuestrar la historia clínica para preservar la prueba. ¿Cómo realizamos este acto de secuestro de historia clínica? Se pedía una medida preliminar, se pedía al juez, el juez nos mandaba acompañados de un oficial de justicia, íbamos hasta el casillo de la historia clínica, se retiraba en papel, se sacaba, se sustraía la historia clínica y el oficial de justicia la aportaba al juzgado correspondiente. Ahora nos encontramos que la mayoría de las historias clínicas tienen parte en papel y parte en el servicio informático que preste la institución de que se trata. Entonces, cuando hacemos un secuestro de historia clínica, tenemos que llevar CD o un pendrive o demás y nos copian la historia clínica, con lo cual yo en realidad no sé si me están dando la historia clínica completa, si están partes, si borraron desde el ordenador determinadas partes de la historia clínica, con lo cual lo más saludable sería que para realizar ese procedimiento nos acompañemos de un técnico informático, un licenciado de sistemas o alguna persona experta que pueda entrar en la historia clínica del centro informático de la institución que se trate. Esto es bastante nuevo, pero ya hace unos cuantos años que se está dando, que si no se pierde el control sobre esa prueba. cuando la historia clínica directamente desaparece o la historia clínica es deficiente, encontramos que faltan partes, faltan estudios médicos o lo que fuese, esa falta de prueba por supuesto no se puede achacar de ninguna manera al paciente y hay innumerable cantidad de fallos que condenan a las instituciones médicas por deficiente historia clínica o por la falta de la misma. Es decir, no nos olvidemos que las instituciones médicas tienen obligación de guardar la historia clínica. Es decir, que si no lo hacen evidentemente con eso solo ya configurarían un daño al paciente que es indemnizable. Bueno, otra de las cuestiones que tenemos que hablar sobre mala praxis es que pueden convivir simultáneamente la responsabilidad subjetiva y la responsabilidad objetiva. Porque si este médico que olvidó la gasa dentro de la pierna de un paciente, les cuento que ese es un expediente que he llevado hace más de 15 años, no he podido olvidarlo realmente, en ese caso tenemos una culpa subjetiva del equipo quirúrgico que se olvidó la gasa dentro del paciente que le produjo una infección en todo su cuerpo que lo puso en riesgo de perder la vida, pero también tenemos una responsabilidad objetiva de la institución médica para la que trabajan ese equipo médico es decir, conviven en el mismo momento ambas responsabilidades deberá responder el médico o el equipo médico por culpa y el sanatorio por responsabilidad objetiva o el hecho del dependiente bueno pasemos a los accidentes de automotor acá en un 99,9% de los casos estamos hablando de un factor de atribución objetivo entonces en estos bastaría probar el daño el daño sufrido y el hecho dañoso o el hecho generador para que haya indemnización el demandado para liberarse de responsabilidad tendría que probar o la culpa de la víctima o el hecho de la víctima como se llama ahora el hecho del tercero por el cual no debe responder o el caso fortuito si no prueba alguno de estos tres eximentes de la responsabilidad estaríamos ante una responsabilidad por daños y perjuicios entonces en los accidentes de tránsito nos podemos basar en el factor objetivo de atribución y no hace falta probar culpa o dolor ahora bien de mi experiencia cuando uno más prueba mejor es si uno puede probar un poco más si es fácil es una prueba que podemos agregar y podemos demostrar la impericia o la negligencia del dañador nos queda como más completo el expediente para una sentencia favorable cuando nos encontramos en un siniestro donde hay dos o más vehículos tenemos que aplicar el plenario valdez con el puente este plenario es muy importante porque echó a luces un tema que era ampliamente discutido es decir parte de la doctrina y de la jurisprudencia decía que cuando hay dos vehículos en movimiento se tenía que probar cuál de ellos era el culpable o cuál tenía la mayor cantidad de culpa dentro del siniestro a partir de valdez con el puente quedó en claro que estamos frente a un factor de atribución objetivo y no hay que probar culpas es importante darnos cuenta porque pese que han pasado muchísimos años del dictado del plenario hay algunos jueces que aún no lo conocen pero por supuesto todas las cámaras ponen blanco sobre oscuro en este tema en una sala seguramente ese fallo no va a pasar pero si hay que tener en cuenta porque siempre es mucho más fácil cuando uno argumenta bien una expresión de agravios recuerden valdez con el puente eso un plenario de la cámara civil bueno pasemos propiamente a lo más importante de esta charla o lo que vamos a intentar que sea más importante que es la prueba del daño como pruebo el daño bueno como les dije en un principio me puedo valer de todo tipo de prueba todo la prueba es de lo más amplia pero vamos a empezar por los peritos ¿quiénes son los peritos? son los auxiliares de justicia el perito es un experto alguien a quien se le va a consultar se le va a pedir que haga un dictamen propio de su materia que es una fuente de consulta para el juez para ilustrar al juez y a las partes pero fundamentalmente al juez que es quien tiene que fallar sobre las cuestiones que son de su experticia o competencia entonces ¿para qué pido estos peritos? bueno primero me tengo que situar en qué es lo que yo quiero probar qué me interesa probar cuáles son los daños que quiero probar si quiero probar lesiones físicas me serviré de un perito médico si quiero probar psíquicas de un psicólogo si quiero probar psiquiátricas de un psiquiatra ojo que son distintas distintos tipos de daños el psicológico el psiquiátrico y por supuesto no hay ninguna duda de eso el daño moral que el daño moral es una aflicción a los sentimientos que no necesito probar porque no puedo probar cuánto dolor tiene una persona lo que tengo que probar es todo el resto del contexto de los daños para que el juez pueda evaluar o medituar el daño moral el daño moral no tiene nada que ver con el daño psíquico o el daño psiquiátrico el daño psíquico es un daño medible igual que el daño psiquiátrico los expertos perito psicólogo perito psiquiatra mediante baremo pueden medir cuál es el daño psíquico psiquiátrico distinto es el daño moral que no hay un baremo para medirlo ni hay ningún experto que pueda medir cuál es el dolor infligido bien si lo que estamos reclamando son daños materiales daños a un vehículo pediremos un perito mecánico otra de las pericias en los accidentes de tránsito es la pericia accidentológica bueno la pericia accidentológica la tenemos que pedir con cierto grado de de pensamiento si realmente nos va a convenir lo que diga esa pericia accidentológica la pericia accidentológica puede ser tranquilamente un arma de doble filo es decir que si yo estoy parada en un semáforo y un camión no ve que el semáforo estaba en rojo y me choca de atrás sin ninguna duda puedo pedir una pericia accidentológica pero si es un cruce en una encrucijada donde los dos vehículos llegan al mismo momento bueno ahí tendré que mirar cuáles son las presunciones de la ley de tránsito y a ver si esa pericia accidentológica me va a dar un resultado positivo para lo que yo quiero probar es decir yo no necesito mostrar toda la prueba que se puede producir yo solamente tengo que elegir aquella prueba que sirva a probar aquello que yo quiero probar la función del abogado es dejar a su cliente en la mejor posición procesal posible y entonces la pericia accidentológica hay que tomarla un poco con con cuidado y examinar muy bien cuáles son las cosas que tenemos que medir antes de producir esa prueba recuerden que ustedes pueden ofrecer toda la prueba que quieran y después pueden desistirla sin producirla eso no no hay ningún problema eso se puede hacer sin inconveniente bueno por último podríamos hablar también de la pericial contable la pericial contable yo la uso mucho para probar el hecho es decir por ejemplo en los siniestros con colectivos las empresas de colectivos y sus compañías aseguradoras tienen por norma casi les diría general aunque el siniestro haya sido público pero es muy normal que nieguen la existencia del hecho niego 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 entonces yo no tengo probado el hecho si no tengo causa penal por ejemplo si no tengo testigo y normalmente si yo voy arriba de un colectivo el colectivo choca con un camión termina en un hospital es muy difícil adquirir esas pruebas puede pasar que no llegué a sacar el boleto igual soy un tercero transportado que aunque no haya pagado el boleto no haya pagado la sub no haya pasado la sub lo que fuese tengo indemnización soy consumidor de transporte público pero no tengo esa prueba que es la sub por supuesto terminé en el hospital no tengo testigos es decir la única prueba que tendría es el ingreso mediante el examen al hospital entonces yo uso la pericial contable porque normalmente el chofer hace la denuncia ante el seguro y esa denuncia me prueba a mi el hecho es algo como para tener en cuenta normalmente los jueces cuando se presenta el seguro y dice que hay póliza y que es cobertura quieren desechar la prueba pericial contable pero es especialmente interesante en esos casos bueno pasemos al consultor de parte ¿quién es el consultor de parte? en un mundo ideal en una Argentina con abogados con grandes recursos los abogados antes de entablar una demanda o antes inclusive de la mediación deberíamos hacernos asesorar por expertos médicos psicólogos perito ingeniero y demás perito accidentólogo que nos ilustren para armar una demanda con algún viso de excelencia bueno normalmente eso no ocurre porque en líneas generales la mayoría de los accidentados de tránsito a duras penas se compran los antibióticos así que es muy difícil que tengan dinero para todos estos expertos previo a entrar la demanda pero el consultor de parte más allá de que nos asesore o no para hacer la demanda lo tenemos que insertar en el escrito de demanda si no no lo podemos poner después es decir tiene que estar ofrecido como consultor de parte con la demanda o con la contestación de demanda en el caso de que estemos hablando que ustedes representan a la demandada entonces ¿qué hace el consultor técnico? el consultor técnico es un asesor nuestro como el perito es un experto que dictamina para el proceso el consultor técnico es un experto que trabaja para nosotros para las partes tiene que tener el título habilitante o la maestría para lo cual se lo está consultando y nos da un asesoramiento en el juicio puede controlar la prueba conjuntamente con el perito puede dictaminar en conjunto con el perito o puede disentir con el perito y hacer un informe propio es importante que el consultor de parte también nos asesore en las impugnaciones y en las nulidades que vamos a hablar en un ratito bien espero no ir muy rápido porque mis alumnos se quejan de que hablo con mucha velocidad y que a veces es un poco difícil seguirme el tren pero bueno estoy tratando de que en el tiempo que tenemos ahondar la mayor cantidad de temas posibles bueno con el escrito de demanda también tenemos que hablar de los puntos de pericia entonces nosotros como nos tenemos que catalogar tenemos que pensar en que queremos probar hacer una lista de lo que queremos probar de los daños que queremos reclamar o de los hechos que queremos probar y en función de eso pedimos las pericias correspondientes cuando realizamos los puntos de pericia tienen que ser precisos objetivos y tienen que estar relacionados directamente con la ciencia conocida por el experto tienen que ser objetivos y no tienen que ser directamente inducidos a una respuesta determinada por supuesto nosotros cuando hacemos los puntos de pericia preguntamos lo que queremos que el perito nos responda evidentemente vamos a eso pero no le tenemos que decir la respuesta es decir no para que conteste por sí o por no sino tiene que hacer una explicación consciente y fundada de lo que está explicando es decir la pericia es un dictamen técnico muy bien una vez que se presentó la pericia el consultor nuestro si es que lo tenemos hizo su presentación de su dictamen nos notifica o nos podemos notificar espontáneamente y ahí existe la posibilidad de pedir explicaciones el plazo el plazo es muy breve son tres días para pedir explicaciones cuando nosotros pedimos explicaciones lo que queremos hacer es que el perito responda puntos que o no quedaron claros o no fueron bien reforzados o algún punto en especial que queremos que toque que no tocó o algo que dijo así al pasar y a nosotros nos interesa que profundicen esos temas es decir el pedido de explicaciones son ni más ni menos que preguntas para que el perito responda cuanto más claras y directas son mejor algo que también hay que tener en cuenta es que cuando pedimos explicaciones le tenemos que pedir al juez que suspenda los plazos para impugnar porque la lógica diría que para impugnar la pericia primero me contestó las explicaciones que le pedí y entonces pericia más contestación de pedido de explicaciones conforman un todo que veré si impugno o no impugno entonces hago el pedido de explicaciones bien porque me notifiqué espontáneamente o porque me notificaron al tercer día y pido que suspendan y me fijo realmente si suspendieron o no suspendieron ante la duda impugno entonces ¿de qué se trata impugnar una pericia? primero es un escrito que es conveniente que sea firmado también por el consultor de parte pero no es necesario es decir la normalidad es que los abogados firmemos los escritos de impugnación la impugnación es una objeción la impugnación ya porque tenga errores porque sea incompleta porque no haya seguido los parámetros científicos comunes porque tiene fallas metodológicas o porque las conclusiones del perito nos afecten pero cuando hacemos una impugnación tenemos que atacar con cierto grado de rigor científico la pericia esto todo esto lo encontramos en el artículo 473 del código procesal voy a seguir con la nulidad de la pericia y si me quedan unos minutitos más hablo un poco de los testigos y después hacemos espacio a las preguntas bueno ¿cuál sería la diferencia entre impugnar la pericia o pedir la nulidad de la pericia cuando impugnamos la pericia estamos en contra del contenido en general de la pericia por lo que fuese lo que hablamos antes fallas técnicas errores ahora cuando pedimos la nulidad de la pericia estamos diciendo que la pericia es inidónea para realizar el objetivo que se le encomendó o que se haya violado normas legales o técnicas en el resultado de esa pericia inclusive hay casos de denuncias penales a los peritos por que con la pericia han cometido algún delito penal entonces la diferencia fundamental entre impugnación y nulidad es que la impugnación es al contenido en sí de la pericia mientras que la nulidad estamos diciendo que la pericia no sirve para la tarea encomendada o que adolece de ilegalidades bien hablemos un minuto de la prueba testimonial primero hay todo un mito con respecto al tema de los testigos quienes pueden ser testigos testigos pueden ser cualquiera no importa si es padre hermano conyuge después el juez la otra parte lo podría impugnar y decir no el testimonio del fulanito no vale porque es el conyuge o no vale porque es el concubino o el conviviente y el juez después lo medituará la sentencia pero eso no implica que no pueda dar su testimonio entonces en principio la prueba testimonial es una prueba que tiene que ser admitida para aprobar la podemos usar para aprobar dos cosas podemos usarla para aprobar hechos o para aprobar las condiciones de la persona a la cual estamos reclamando daños y percusos hay algo que tengo que hablar sobre que no lo puedo dejar de comentar sobre la ética en cuanto al abogado en relación de los testigos ofrecidos por su cliente una cosa es preparar los testigos qué quiere decir preparar los testigos nosotros cuando vemos todas las series americanas vemos que los abogados hacen una preparación no tenés que decir esto no lo digas así decirlo de esta manera inclusive los grandes estudios tienen salas de simulación a donde llevan a los testigos y les infringe el mismo trato que tendrían en el juicio bueno esto si en nuestra legislación no está permitido pero eso no gusta que yo no pueda entrevistar al testigo saber qué es lo que sabe o qué es lo que va a decir y ofrecerlo si me conviene o no me conviene eso no es antiético a mí me parece demente o demencial que alguien lleve a una persona a declarar que no sabe si le va a servir o si le va a declarar en contra es decir la parte ética es que riñe con la ética es inducir al testigo a decir lo que yo quiero que diga y otra cosa es muy distinta es saber si el testigo vio el accidente que vio y si me sirve lo que va a decir para llevarlo o para simplemente no mencionarlo después si la otra parte lo convoca y bueno allá estaremos bien lamentablemente me han quedado muchos temas por tratar pero me han pedido que reserve unos minutos para preguntas así que voy a activar las preguntas que las tenía desactivadas y a partir de ahí podemos responder diez minutitos de preguntas perdón que no queda muy televisivo activar los comentarios pero acá ya tengo los comentarios activados bueno muy bien si hay alguna pregunta dispuesta a contestar bueno acá hay una pregunta de cómo se hace la prueba accidentológica bueno la prueba accidentológica se le encarga a un ingeniero vial y normalmente ve las constancias de la causa lo que declararon los testigos la prueba la causa penal y demás y en base a eso realiza un informe con las cuestiones técnicas de acuerdo al caso acá hay otra persona que dice la pericia contable no me quedó claro bueno la pericia contable es una prueba que se realiza normalmente en las aseguradoras viendo en los accidentes de tránsito estamos hablando si hay una póliza si esa póliza estaba vigente si tenía cobertura financiera y si está denunciado el siniestro si hay una denuncia de siniestro prácticamente tenemos probado que ocurrió el hecho es decir si el damnificado fue se presentó en su compañía en seguros y denunció que tuvo un accidente de tránsito tenemos el hecho probado bueno a ver alguna otra pregunta acá me pregunta si siempre se piden peritos especialistas si los peritos los designa el juez van a sorteo y tienen que ser especialistas en el dictamen que que van a elaborar es decir si tiene que ser un experto acá otra pregunta me dice si son válidas las charlas de whatsapp como prueba sí es de la última doctrina el tema de que las charlas de whatsapp se pueden usar como prueba acá me preguntan si cava es demandada cuál es la competencia bueno yo con eso yo siempre voy o intento ir a los tribunales nacionales por una cuestión hasta de que soy vieja y estoy acostumbrada a litigar ahí y conozco la forma de pensar de los jueces y demás y me gusta más tramitar ahí pero ahora la ley indicaría que la competencia es de los tribunales de la ciudad de buenos aires bueno acá me preguntan nuevamente de la historia digital cómo la secuestro o pido copia certificada es decir cuando tenemos que secuestrar una historia clínica digital nos podemos encomendar a Dios a Mahoma o al Dios de cada uno de ustedes y rogar de que nos manden que nos den la historia clínica que realmente tienen o podemos llevar un perito o un experto en informática que él haga el trabajo de tomar de las bases del sanatorio de la institución médica la historia clínica que queremos secuestrar acá me preguntan si el hecho está aprobado en sede penal y el daño causado también el expediente penal en sí mismo lo puedo acreditar como prueba sí sí cuando hay una causa penal no puedo prescindir de la presentación de la causa penal el juez civil está obligado a tomar como cosa juzgada los hechos solamente los hechos que el juez penal tomó como ciertos es decir si el juez penal dijo como como cierto el vehículo pasó en rojo el peatón cruzaba por senda peatonal el juez civil no puede decir una cosa distinta esto no quiere decir que el juez civil no pueda merituar la culpa del imputado de forma distinta que el juez penal el juez penal centra su su trabajo su tarea en imputar un tipo penal específico mientras que el juez civil centra su tarea en ver a la víctima y el daño a reparar y le importa mucho menos o sea no le importa no necesita que haya culpa o que haya dolo para indemnizar tenemos los factores de atribución objetivos bien acá me preguntan cuál es la fórmula matemática que recomienda yo ninguna las odio las fórmulas matemáticas realmente las detesto pero el tema es que sí tenemos que estar preparados porque el código civil las ha incluido y muchos de los de los jueces o algunos de los jueces alguna sala las está aplicando bueno acá me preguntan por el daño punitivo en un juicio de accidentes de tránsito es difícil que el juez de daño punitivo en un accidente de tránsito si bien algunos de los temas que hemos hablado hay relación de consumo que es donde se aplica el daño punitivo por ejemplo estuvimos hablando de la mala praxis médica el paciente como consumidor no hay ninguna duda puede haber daño punitivo ahí también por ejemplo en el contrato de transporte es un daño superjuicio por accidente de tránsito pero además el transportado es consumidor puede haber daño punitivo ahí no es lo más usual ha costado muchísimos años pero muchísimos años que los jueces entendieran la ley de consumidor por suerte ahora parece que estuviera de moda y casi todos la entienden casi todos no todos pero bueno está mucho más en boga que antes pese que ya es una ley bastante vieja acá me preguntan si aplica el plenario Valdez en un accidente de cadena si es para eso cuando hay uno cuando hay dos o más vehículos involucrados me preguntan la indemnización por culpa es similar a la objetiva no o sea cuando indemnizan cuando se indemniza se hace una evaluación de daños más allá de cuál sea el factor de atribución no importa el factor de atribución se indemnizan los daños lo que pasa que para cuando a mí me importan el factor de atribución es porque en uno tengo que probar más y en otro tengo que probar menos es decir la prueba de los hechos hay dos pruebas que tengo que tener en miras por un lado tengo que tener en miras la prueba de los hechos y por otro lado tengo que tener en miras la prueba de los daños me preguntan ¿puede haber responsabilidad objetiva y subjetiva en un accidente de tránsito? sí puedo probar el dolo si quiero por supuesto lo que pasa es que es mucho más simple respaldarme en los factores objetivos de atribución pero por supuesto por supuesto bueno la prescripción es de tres años es la prescripción bibliografía que nos recomienda bueno hoy yo soy casi diría adicta a la revista de derechos de daños pero los códigos civiles y comentados hacen un buen trabajo hay que conocer muy bien la materia obligaciones elemental es la base sabiendo bien obligaciones más o menos vamos a poder determinar cuáles son los intereses moratorios compensatorios y demás acá me dice le puedo cobrar en dólares a un cliente por supuesto ojalá todos nos pagaran en dólares lo que pasa es que eso debe ser una minoría pero sí en accidentes de tránsito o en mala praxis médica se acostumbra mucho el pacto de cotalitis que es un porcentaje en caso de éxito acá dice un accidente en la vía pública tengo que terminar bueno me quedo a su disposición y muy agradecida al centro de graduados que me haya invitado y especialmente a la doctora Elisa Romano que siempre intercede por mi participación muchas gracias